Sí, gracias a la difusión de los medios, siempre que están con el vecino, después de salir en medios a hacer reclamos, ayer a la mañana se acercaron a cortar el pasto, pero bueno, el frente del polideportivo y del depósito. Después seguimos en la misma situación, no han hecho nada más, seguimos con problemas de inseguridad, violaron a una chica a 50 metros del predio, cuando las promesas de traer el predio eran por mayor seguridad, luminarias, calles, y bueno, la situación es la misma. ¿Faltan luminarias en la zona? Sí, faltan luminarias, siempre lo dije hace aproximadamente 3 años, que están las luminarias sin funcionar, nunca se reparó, ni vino de ningún organismo, vino de nada, yo he hablado con Bowen, que es de luminarias, y bueno, nunca hubo una respuesta favorable. ¿Esto presenta un peligro, un verdadero peligro en la zona que comprende entre el polideportivo y lo que iba a ser el municipio? Claro, exacto, es un monte, hay una jungla que está entre donde termina el polideportivo y donde comienza el polideportivo y donde termina el predio. Esa parte es intransitable, bueno, hay árboles y obviamente, este es todo campo y los chicos que salen de hacer actividades, pasar por ahí es una odisea. ¿Por esto se están movilizando los vecinos y están organizando una jornada solidaria? Sí, nosotros estamos organizando una jornada solidaria para el día domingo, 9 de la mañana, en la plaza que está ubicada en la calle 202 y Tuzango. Por lo mismo que no se mantiene la plaza, el pasto está aproximadamente un metro de largo, los juegos rotos, y bueno, creemos que como vecinos tenemos derecho a poder gozar los chicos, poder tener una jornada recreativa, acercarse a la plaza, y bueno, también invitamos a todos los vecinos a que nos acompañen, es una jornada de limpieza. Muchas gracias. Gracias.